El Super Fantasma está de vuelta en una nueva aventura, pero la gran pregunta es, ¿habrá valido esperar 30 años para esta película o debimos habernos quedado tranquilos con la serie animada? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y finalmente estrenó Beetlejuice, la segunda parte de Beetlejuice. La película original se estrenó en 1988, lanzando las carreras del director Tim Burton, al igual que Michael Keaton y Winona Ryder, sin olvidar la memorable actuación de Catherine O'Hara. Casi 30 años después, la película nos presenta a Lydia Deitz, todavía ve fantasmas, pero se está ganando la vida como la anfitriona de un programa de televisión donde habla sobre ver fantasmas. Al mismo tiempo, su hija Astrid no le cree una tragedia familiar, hace que la familia Deitz se reúna una vez más en el pueblo de Winter River, en donde lo está esperando Beetlejuice. Y también la ex esposa de Beetlejuice para crear más caos sobrenatural, Tim Burton, todavía se atreve a crear efectos palpables. Se nota la escenografía, se nota las marionetas, los prostéticos, maquillaje, para tratar de utilizar la menor cantidad de CGI posible. Sí, hay efectos especiales visuales de computadoras, pero son más que nada para pulir ciertos efectos o ciertas escenas que siguen mostrándonos a los muertos como un mundo burocrático, mientras que el mundo de los vivos es más peligroso. Por otro lado, Tim Burton todavía está utilizando esta paleta de colores demasiado saturados que ha estado utilizando desde que dirigió Dark Shadows. Por otro lado, Michael Keaton sigue haciendo un excelente trabajo como el fantasma. Si ves la versión doblada al español, en el doblaje latino, tenemos a René García haciendo un fenomenal trabajo, emulando la entonación de Michael Keaton. Si eres una persona nostálgica, no va a tener comparación con las voces de los doblajes originales, tanto de la película original como de las series animadas. Entre los puntos negativos, esta película se siente como ver piratas del Caribe. Muchos personajes entrando y saliendo, personajes secundarios que se te olvida que están en la película, personajes principales que no sabes que son personajes principales porque son presentados de manera que parecen más secundarios, como un chiste recurrente, pero que luego resulta que son principales. E innecesariamente orígenes secretos de personajes, explicaciones que a lo mejor sí eran necesarias por la ausencia de otros personajes, pero que de pronto no era necesario ni siquiera explicar por qué no estaba. Y el único hilo conector es Beetlejuice, que en realidad es como un Jack Sparrow manipulando a todos para su propio beneficio. ¿Era necesario saber el origen de Beetlejuice? No. Era necesario hacer constantes chistes a diestra y siniestra sobre utilizar o no al actor Jeffrey Jones, que por sus problemas legales no pudo ser parte de la película, pero su personaje de Charles Dix es importante. Tanto en la trama de esta película como en la trama de la película anterior, era necesario traerlo de vuelta para matarlo, para después decir que está vivo en el más allá. De una manera bien grotesca. No, no era necesario ni siquiera mencionarlo. Son una cadena de cosas que funcionan y no funcionan. ¿Es una película mala? Realmente no. ¿Pudo haber sido mejor? Sí. ¿Pudo haber sido una película más sencilla como la película original? Sí. Porque lastimosamente hay demasiados personajes y demasiadas tramas secundarias ocurriendo por todos lados, que ciertos detalles se pasan desapercibidos. Mónica Bellucci que realmente aparece, pero que realmente la película pudo haber funcionado sin ella. Es como si hubiesen juntado todas las ideas que hicieron que esta película se retrasara tanto tiempo. Es una sola película que no es una mala película. Hay gente que la va a gustar. Si eres fanático del personaje y de todo su lore, te va a encantar. Pero por lo general es una película, como dicen en inglés, bien convoluted. Y también la selección musical. La selección musical es bien cuestionable. Desde que se estrenó la película de Beetlejuice en 1988, Winona Ryder era una estrella en ascenso. Pero debido a muchas situaciones, su estrellato se ha opacado. Y ahora mismo la actriz Katherine O'Hara, que interpretaba a la madrastra de Lydia en la película original y en la nueva película Beetlejuice. Se ha convertido en una actriz mucho más galardonada y reconocida gracias a su participación en la serie Schitt's Creek. Si esto es lo mejor que pudieron sacar en 30 años, quiero que me canonicen la serie animada o que me canonicen el musical. Porque siento que esas han sido mejores experiencias de Beetlejuice que esta película. A pesar de que la disfruté, siento que pudo haber sido una mejor experiencia para la espera que había. Bueno, será mejor para mí. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek. Nos vemos la próxima. Dale like y subscribe.